...deficiencias en su operación y ejecución. Pero una planta eléctrica privada se presenta como la más confiable. Nos adentramos a la gigantesca operación de ecoeléctrica en Peñuelas. Desde este portón en adelante, es un área restricta. Con la salida de Costa Sur, la Autoridad de Energía Eléctrica intenta manejar una deficiencia en generación. Esto podría agravarse con la salida de varias plantas a su mantenimiento programado. Una de ellas es la ecoeléctrica. Esta noche, le enseñamos los detalles. La muerte de una envejeciente removida de su hogar de cuido por el Departamento de la Familia desata investigación de esa agencia. Para ella fue mortal. Yo solo dije a mi esposo, el sábado que la fuimos a ver, me la voy a traer en una caja. Me dijo, no, no pienses eso. Y yo sí, porque yo no la veo bien. ¿Qué ocurrió con doña Carmen desde que la removieron de Ponce y hasta que murió en un hospital de Calle? Esto es Jay y sus rayos X. Buenas noches. Necesitamos que no se propague a otra gente. Así que dicho eso, esta noche hacemos un programa con el corazón, pero un programa bien importante porque la gobernadora habló frente a los legisladores del PNP. Lo que ella no sabía es que legisladores de su partido la estaban grabando. Mientras a ellos en privado les dijo una cosa, al pueblo en público nos dijo otra cosa. ¿Pero qué fue lo que ella le dijo? Tenemos el audio en exclusiva esta noche, varios audios de la gobernadora y lo que le dice en privado a sus legisladores versus lo que nos dice a nosotros. ¿Cómo cuadran en privado una cosa y a nosotros nos dicen otra cosa? Pendiente, que van a escucharlos ustedes y van a poder saber ustedes mismos qué fue lo que dijo la gobernadora en privado. Hoy nosotros lo hacemos público. Pendiente, pero si María, algo nos enseñó fue la vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico. El sistema eléctrico en Puerto Rico está en problemas, problemas serios. Los temblores acabaron de rematar el sistema. La naturaleza no hizo más que destapar la cruda realidad de lo frágil, de lo pobre, del no mantenimiento al sistema eléctrico que venimos arrastrando por décadas. Ahora nos dicen que no habrá aumento en la tarifa, pero solo si FEMA paga. O sea, para que no nos suban la tarifa a nosotros, tiene que FEMA pagar o nos va a tocar a nosotros pagar y por tanto aumentar la tarifa. Una planta cerrada en el sur, apagones selectivos. Ante ese cuadro vienen ahora reparaciones en plantas privadas que van a hacer más vulnerable el sistema. Hoy fuimos ecoeléctrica que está al ladito de Costa Sur. Costa Sur está cerrada. Al ladito está ecoeléctrica. Esa es privada, ecoeléctrica. Está al rescate de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vean esto. Los incesantes temblores que estremecen el suroeste del país han destapado de forma dramática la vulnerabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico, empeorando lo que nos había dejado María. Nuestro equipo de investigación tuvo acceso a la gigantesca planta de generación ecoeléctrica, un complejo privado a solo minutos de Costa Sur que se alega quedó en mal estado tras el terremoto del 7 de enero. Por el contrario, ecoeléctrica está en perfecto estado. Vengo nuevamente ecoeléctrica para darles un insumo de lo que es la planta. La planta es una planta generadora en ciclo combinado. Tenemos dos turbinas de combustión que trabajan combinados con una turbina a vapor. La ecoeléctrica es una planta que funciona en ciclo combinado. Es decir, cuenta con dos maneras de producir energía, vapor y gas natural. Esto es parte del sistema eléctrico de la turbina de combustión. Nuestras unidades salen a 18.000 voltios. Ese voltaje lo subimos a 230.000. Va a este patio de interruptores de 230.000 voltios. Y de aquí sale la línea de transmisión que nos conecta con la red eléctrica. En nuestro caso es una línea de transmisión que nos lleva directamente toda la energía al patio de interruptores de la central Costa Sur de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo importamos en buques metaneros, lo almacenamos en estado líquido y lo procesamos para convertirlo nuevamente en su estado gaseoso y ser quemado en las turbinas de combustión. Ahora estamos entrando a la terminal de gas natural y cubrable. Desde este portón en adelante, en un área restricta, está regulada por agencias, tanto locales como federales. Y de aquí nosotros lo extraemos, lo llevamos a unos vaporizadores donde él pasa de su estado líquido a estado gaseoso y se envía a las turbinas de combustión para ser quemado y hacer el trabajo de la generación. En la página de la autoridad, ahora uno puede ver a tiempo real cuánto es la generación de cada planta. Y esta planta estaba alrededor de los 180 megavatios. ¿A qué se debe? En estos días. ¿En estos días? Sí. En efecto, actualmente están las dos unidades funcionando, las dos turbinas de combustión funcionando, pero la turbina de vapor se encuentra fuera de servicio en su mantenimiento mayor. Como te mencioné, estas turbinas, la autoridad las podría despachar hasta 170 megavatios aproximadamente cada una, pero actualmente nos está despachando 90 megavatios en cada una. La planta ecueléctrica tiene la capacidad para generar hasta el 17% de la energía que consume el país. Su unidad de vapor es la que saldrá en el mantenimiento programado y este podría tardarse hasta 23 días. Aquí se monitorean la excentricidad del rotor, las vibraciones de la máquina, asegurarse que todo esté en orden. Aquí el sistema eléctrico, cuánto ya está produciendo, el voltaje, cómo está trabajando ese generador. Y aquí están las protecciones de ella. Las protecciones, cualquier anomalía que ella vea en su sistema, esto es la que la manda a sacar de servicio. Cuando tembló aquel sistema, cuando tembló aquel sistema vio las vibraciones, ¿verdad?, que se experimentaron en todo Puerto Rico y él detectó, alarmó y le dijo a él, analiza, analiza si la tienes que sacar. Si son demasiado altas, es importante que la proteja. Se hicieron las banderas y sacó la máquina. Esta es la sala de control de ecoeléctrica. Aquí, este es el cerebro, ¿verdad?, operativo de la planta. Desde esta sala se manejan todos los procesos de ecoeléctrica. Al igual que esta planta, próximamente muchas otras saldrán del sistema a sus mantenimientos programados, lo que agravará el problema de generación con el que cuenta la Autoridad de Energía Eléctrica. Apenas se está produciendo la energía que consumimos. O sea, que con la salida de Costa Sur, que se ha pronosticado inicialmente en un año, que en nuestra opinión eso se debe de reevaluar, porque los mismos ingenieros de la planta establecen que lo pueden hacer mucho antes. Pues poner el sistema en una situación extremadamente frágil. ¿Cómo se está preparando la Autoridad para la salida de estas plantas? Pues mira, a corto plazo, esta semana, para jueves de esta semana, particularmente debe estar entrando a S2. Ya con eso estamos aumentando 227 megavatios adicionales al sistema. La segunda semana de febrero ya deberemos estar entrando la unidad Aguirre 2, añadiendo otros 450 megavatios. Y ecoeléctrica aún tiene pendiente entrar la unidad de vapor de ellos, que son otros 170 megavatios. Así que estaríamos más o menos para mediados de febrero en los 3.000 megavatios. Es lo que esperamos tener disponible y estable. Con esos 3.000 megavatios y con la demanda que hay en este momento, vamos a tener la ventana suficiente, el espacio suficiente, para entonces permitir la salida de las distintas unidades. ¿Hay alguna probabilidad de que hayan apagones selectivos? Pues mira, no, no, estamos, como te explico, estamos trabajando para que en este primer semestre del año, que es donde típicamente menos demanda, es donde menos la gente consume energía, ¿verdad? Por ponerlo de otra forma, esa ventana de este tiempo que estamos en los próximos meses, estaremos dando el mantenimiento básicamente de todas las unidades que así lo requieran. Luego de esta entrevista, en la noche, nuestro equipo de investigación tuvo acceso a este correo electrónico en el que la Autoridad de Energía Eléctrica anunciaba los relevos programados o apagones selectivos por deficiencia en generación. La salida de Costa Sur del sistema no solo provoca una deficiencia en generación, causando apagones selectivos, sino que debemos añadirle que la energía generada por esta planta es la más económica del sistema. Actualmente, la energía que estamos consumiendo es generada por las fuentes más caras. ¿Se vislumbra que aumente el costo de la luz? Pues mira, nosotros estamos trabajando muy de cerca con el seguro, como te explico. El seguro tiene una cubierta para lo que es pérdida de negocio, tiene una cubierta para lo que es el gasto adicional en combustible. FEMA también ya está trabajando con lo que sería una declaración de emergencia para traer generación adicional que compense. Si las unidades de Costa Sur, las 5 y las 6, son reemplazadas por turbinas diesel, por ejemplo, pues estaríamos hablando que casi se duplica el costo de generación. Las unidades de Aguirre producen el costo alrededor de 10 centavos y generación en turbinas diesel, estamos hablando de 20 y pico centavos. Y ese precio no se pasa a los consumidores, se convierte en un déficit. Toda esta situación pudiera aliviarse con la entrada de Costa Sur al sistema, pero para el director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, el futuro de la misma es incierto. Sin embargo, el ingeniero Torres Placa, un amplio conocedor del sistema eléctrico, asegura que su entrada al sistema podría ser antes de lo que los administrativos de la autoridad indican. Asegura que la decisión de cierre pudo haber sido apresurada. Esa decisión, yo entiendo que va a ser revaluada y debería ser revaluada. Mientras el representante de los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica asegura que clausura al Costa Sur fue una decisión apresurada. En la autoridad aún no tienen respuesta, aún cuando habían dicho que originalmente sería por espacio de un año. Cuando se les cuestionó sobre esta situación, esto fue lo que nos dijeron. Ya al día de hoy, ¿cuánto ustedes entienden que va a estar fuera a Costa Sur? No, mira, esa pregunta aún no tenemos la respuesta, porque el paso número uno es hacer estudios específicos en las distintas áreas, para que, número uno, asegurar de que el área es segura para todos los empleados, que no vayamos a prenderle alguna máquina y con la vibración, pues se vaya a ver algún tipo de accidente. Así que es importante, número uno, tener el resultado de los estudios específicos, tanto en estructuras, en tanques, como en suelo. Una vez que tengamos esa información, ahí vamos a tener mucho más claro cuáles son las opciones y que cumplamos con el seguro también. Acuérdate, todas las plantas de generación están dentro de la cubierta de seguro de prepa y FEMA también interviene con nosotros. Así que una vez cumplamos con todo, con lo que es los estudios específicos, con el ajuste que va a hacer la compañía de seguro y con las inspecciones de FEMA, pues ahí entonces tendremos un panorama mucho más certero de si vamos a hacer o una reparación, una relocalización o un reemplazo de la central o sus equipos. Bueno, mire, primero que todo yo quiero agradecerle a la Autoridad de Energía Eléctrica por haberse abierto a contestar nuestras preguntas. Yo le agradezco a Dani Hernández y al grupo de la Autoridad de Energía Eléctrica por haber hecho la gestión de contestar nuestras preguntas. Nos parece que hay otras preguntas por contestar, como por ejemplo, ¿por qué Ecoeléctrica pudo abrir rápido y sellar esos tanques rápidos? Va a un mes. O sea, hace 37 días que tembló por primera vez. Porque recuerda que esto empezó en diciembre a finales. Y ahora es que está hablando de hacer los estudios que puede tardar tres meses, mientras que la vecina al lado, Ecoeléctrica, ya está arriba. Y hay que decir esto, y es una pena, pero los empleados de Ecoeléctrica eran empleados de Energía Eléctrica. O sea, esos empleados que hoy trabajan en la empresa privada, en Ecoeléctrica al lado, como Gaspar, el que ustedes vieron ahí, es un ingeniero que se entrenó en la Autoridad de Energía Eléctrica. El gerente general de Ecoeléctrica se entrenó en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, Ecoeléctrica es privada y se pudo levantar y se selló rápido esos tanques y vamos para adelante, pero la que es pública, la que pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica, todavía hay que hacer estudios, hay que buscar esto, hay que buscar lo otro. No es por nada, pero principalmente un sistema tan vulnerable, que tiene apagones selectivos, que como vieron listones de la manera de Iturbe, esa misma noche que nos dieron la entrevista, hubo apagones selectivos. Esa misma noche, hubo apagones. Se apagó. Esa misma noche, ¿por qué yo no tengo 200 ingenieros diciendo cómo yo puedo levantar esto lo más rápido posible? Bueno, francamente, yo no lo entiendo. Y esto de estudiar por tres meses temas y cosas que nos urgen, los chinos construyeron en 10 días un hospital brutal. Josué, ingeniero Josué Colón, lo invité a usted para que nos explique cómo es que funciona la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo lo invité a usted porque usted dirigió la autoridad, creció la autoridad desde que tiene como, qué sé yo, 20 años trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que te retiraste básicamente de la Autoridad de Energía Eléctrica, estuviste 30 y pico de años ahí. ¿Cómo funciona la autoridad y por qué ahora cuando Ecoeléctrica sale para mantenimiento o AES sale para mantenimiento, que se hace ahora porque obviamente es cuando menos demanda hay, porque estamos en invierno, en verano es cuando más la gente usa la energía en Puerto Rico. ¿Cuándo eso pase? ¿Va a haber apagones selectivos, sí o no? Bueno, la realidad es que las salidas programadas que se dan en los cogeneradores, tanto en Ecoeléctrica como en AES, siempre se hacen en temporada de baja demanda, por ese mismo propósito, porque tú quieres que esas unidades, que son las que se despachan a menor costo de producción, estén en servicio cuando la demanda esté más alta. Por lo tanto, el que estén saliendo ahora para su mantenimiento programado es lo correcto, se deben salir en esta época del año. El problema es que el sistema que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica de generación no está en óptimas condiciones. Y eso no tiene que ver con los temblores, ni tiene que ver con ninguna otra cosa. Eso tiene que ver con que el capital que tenía la autoridad tenía que ponerse en esas unidades. Ok, te pregunto, ¿cómo funciona la autoridad? Para la gente que sepa, ¿cómo yo puedo conseguir? Esto es un mapa oficial de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí está. ¿Cómo funciona? O sea, ¿dónde están las generaciones y por qué está fallando? ¿Cuáles son las que están fallando y cuáles no? Pues mira, las centrales principales, como tú sabes, en Salinas, tú tienes a Aguirre, ahí está el complejo de generación que tiene Aguirre 1 y 2, tiene el ciclo combinado, adyacente a esa central, está AES en Guayama y en el área de Peñuelas y Guayanilla, tú tienes a Costa Azul y Ecoeléctrica. En el norte, tú tienes a Paz. Esto se hizo en el sur pensando en que aquí iba a estar la Corco, ¿no? Sí, cuando estaba la Corco, pues obviamente la demanda era mayormente en el sur y por eso Aguirre y Costa Azul están construidas y hay una generación grande allá. En el norte, tú tienes a Palo Seco, tienes a San Juan, tienes a Cambalache, también tienes una serie de turbinas que son las que se conocen como de Black Start, que son importantes cuando ocurre una emergencia o un apagón total o un disturbio que apague el sistema y que están distribuidas en diferentes localizaciones. Entonces, la autoridad tiene en Vegabaja, tiene en Naguabo, tiene en Guayama, tiene en Aguirre, tiene en Costa Azul, tiene en Palo Seco, tiene en Mayagüez. ¿Y Yabucoa qué es? Yabucoa también tiene dos sets de turbinas allí. ¿Y el mutuado qué hay? Esto que es Cano y Yay. Esto es una hidroeléctrica. Ok. Esto es una hidroeléctrica. Y entonces todo eso está conectado al grid de la autoridad. ¿Todo eso significaría cuántos megavatios? Cerca de 4.500 megavatios más o menos tiene la autoridad de energía eléctrica. Y con la línea de las privadas, como 5.800. Sí, sí, porque Coeléctrica tiene como 507 y AES tiene casi 500 también, como 460. Ok, perdóname, o sea que si yo sumo todo eso que tú me acabas de decir... Son 5.800. Me da como 5.800. Y usamos 2.500. Exacto. O sea que no deberíamos tener problemas de apagón. No deberíamos tener problemas en cuestión de generación de megavatios, pues la capacidad instalada, si estuviese disponible, debería cubrir la demanda de energía. Obviamente... De nuevo, aquí en el sur y aquí nada más, junto con las otras todas, tenemos 5.800. Usamos 2.500 más o menos. En este momento. Para estos momentos. ¿Cuál es el problema? Vamos a enseñarles esta gráfica. Mira, esto es las unidades que están no disponibles, o sea que básicamente todo eso que me enseñaste en este mapa, y que está en este mapa también, y que ustedes están viendo en este mapa también, aquí, todo esto, gran parte está dañado. Está no disponible. Gran parte no está funcionando. Exacto. Gran parte significa cuánto. Bueno, de 18 turbinas de Black Shark de 21 megavatios que están distribuidas, como te mencioné, cerca 12 no están disponibles. O sea que las de 18. De 18 a 12 no funcionan. De las de 21 megavatios no están disponibles. Pues tú tienes más de la mitad de esa flota de Black Shark y que es para los picos y para las demandas inesperadas que no está disponible en el sistema eléctrico. O sea que si mañana yo apagara AES y Ecoeléctrica pudiera funcionar, si tuviera lo demás funcionando. Sí, en teoría, en producción de energía, obviamente el sistema eléctrico requiere de otra serie de servicios que producen las unidades como reactivos y para controlar frecuencia tiene que haber regulación también y esos son servicios que ofrecen las unidades que todo ese complejo de necesidad que tiene el sistema eléctrico tiene que cubrirse por las unidades que estén disponibles. En la medida, que las unidades que estén disponibles están limitadas porque el otro problema es que las que están disponibles no están a capacidad completa porque tienen limitaciones en su producción de energía. Ok, pero importante esto, mire, quiero que usted vea los números, pónmelo el mapa, gracias. Miren esos números, 800 San Juan, 602, 42, 247, 220, 990. O sea que aunque estos de Costa Sur no estén, debería funcionar bien el sistema. Bueno, el problema no es que Costa Sur no esté, el problema es que todas las demás están dañadas. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Hace como 10 años atrás, Paloseco sufrió un fuego y salió completa esa planta. Como el sistema eléctrico venía de tener su mantenimiento al día y de tener todas las unidades más o menos disponibles todas, estuvimos sin esa central completa, 602 megavatios en el norte, en el centro de carga, por varios años y aquí pues no es que el servicio estuvo óptimo, pero no hubo apagones todos los días. Yo te voy a hacerle la pregunta que yo creo que es la de los 64.000 chavitos. Sabemos que en Aguirre hubo un fuego también y que la mitad está afuera y que va a entrar ahora el número supuestamente y para marzo debe estar ya en funciones. Ok, ¿por qué vemos que Ecoeléctrica se mueve, corre, la gente viene, prende eso, prende, pero con Costa Sur que está al lado, Ecoeléctrica es privada, Costa Sur es del gobierno, es de la autoridad. ¿Por qué no hay la misma prisa? ¿Por qué uno ve esta lentitud? Este, vamos a hacer los estudios, o sea, va un mes, no es por nada, pero yo no creo que los chinos sean mejores que nosotros, ellos hicieron un hospital en 7, 8 días, ¿cómo nosotros no podemos hacer un estudio en 3 días? Tú mencionaste algo al principio del programa que es fundamental. Los ingenieros que están dirigiendo la planta de Ecoeléctrica, Gaspar Bibilón y Carlos Reyes, son ingenieros que trabajaron conmigo en el sistema eléctrico, en la autoridad de energía eléctrica y son ingenieros capaces y pudieron poner esa planta que obviamente es más moderna, pero es de gas natural completa, sufrió daño, hubo unas averías en unos tanques, ellos atendieron, ellos tienen seguros, tienen todas las mismas restricciones que tiene la central Costa Azul, ellos las tienen, y obviamente pusieron de todas sus capacidades y esfuerzos para ponerle en servicio porque primero es su negocio y segundo porque Puerto Rico necesitaba esa generación. Igual prioridad deben poner los técnicos de la autoridad. Venga a decirnos que Ecoeléctrica se hizo 20 años después que se hizo Costa Azul, pero Costa Azul se le han hecho modernizaciones continuas y de hecho la modernización de cambio a gas natural fue después de Ecoeléctrica, hace 5 o 6 años. Ok, por último, si usted quiere ver, la autoridad de energía eléctrica tiene una página, esto se hizo por ley, en la página de la autoridad si usted quiere ver cómo está la generación, usted puede ir y usted mismo en su casa ver cómo está la generación, le da obviamente generación aquí y va a salir de esta página, aquí le dice cuánto está la generación, ahora mismo esto es real time, esto es lo que está ocurriendo ahora, aproximadamente 2.317 en la generación, esta es la reserva, esta es la capacidad y este es el pronóstico de cuánto se va a estar consumiendo la próxima hora. Esto, esto es así. Bueno, esto no está real time, estos son datos que tienen un delay, pero son datos que son de la producción de energía. Yo te añadiría, además de toda esta información que hemos dado, que la autoridad mencionó que tienen una necesidad de 500 megavatios en la producción de energía eléctrica y que esos megavatios lo van a subsanar con FEMA, por lo menos es lo que se ha escuchado. Pues yo te digo que si la autoridad se tardó dos años en instalar tres megageneradores, como ellos lo llaman en palo seco, ¿cómo tú puedes instalar 20 generadores para cubrir 500 megavatios en tres meses, que es lo que falta, cuatro meses para la temporada de huracanes? Por lo tanto, eso no es una alternativa viable, la alternativa viable es reparar esa flota que estamos hablando, que se puede reparar en pocos meses, no cuesta 500 millones. Seguro. Y entonces, si hay alternativas disponibles en el mercado, en las que hay plantas eléctricas que vienen montadas en Balcaza, y tú las puedes traer a Puerto Rico, tal y como hicieron los que dirigieron la autoridad y la fundaron. En 1950, cuando la planta de Puerto Nuevo se estaba construyendo, los ingenieros, Luquetti, los que fundaron la autoridad, hace 70 años trajeron una planta flotante, la alinearon en el muelle de San Juan, mientras construían la planta de Puerto Nuevo. O sea, alternativas hay, y por si acaso, aquí están también los costos. Esto está todo publicado en la página de la autoridad de energía eléctrica, si usted quiere ver, incluso, dónde sale más barato y cuál. Por último, se dice que no va a subir la factura, pero mi impresión es que al apagar Costa Sur, que es la fuente de energía más barata, porque usa gas, va a subirnos la factura, porque obviamente está usando diésel. Sin duda. Para sustituir a Costa Sur, estamos usando diésel, que es más caro. Es matemática, o sea, tú estás usando los combustibles más caros con las turbinas más ineficientes para producir la energía que producías con la unidad que tenía el combustible más barato y el E-Ray más bajito. Por lo tanto, pues, es simplemente difícil. Muchas gracias, José Colón, ingeniero. Gracias a la autoridad de energía eléctrica por darnos la entrevista también. Gracias, de verdad, por contestar nuestras preguntas. Nos parece que hay que meterle prisa, moverse. No hay razón que empleados de energía eléctrica, canteras de energía eléctrica, trabajan para la empresa privada, de repente logran lo que la autoridad no logra. ¿Por qué? Bueno, ve a telemundopr.com, o debo decir, a la página de Facebook de Telemundo PR. Ve en Facebook, importante, busca Telemundo Puerto Rico en Facebook. Y dime si crees que FEMA nos va a dar el dinero para evitar el aumento en las tarifas de la luz, como pide la autoridad de energía eléctrica. Para evitar el aumento, FEMA nos va a dar los chavos. Ve a la página de Facebook de Telemundo PR en Facebook. Ya mismito tengo el audio de la gobernadora que se filtraron de la reunión. Son exclusivos, nadie más los tiene. Los tenemos aquí, donde ella le habló en privado a los legisladores del PNP. Le dijo a ellos una cosa, pero nosotros en público nos dicen otra cosa. Además, una escuela en Caguas pudiera tener problemas específicamente para abrir. Los maestros, padres y estudiantes están inseguros con sus planteles. Pendiente a los que descubrimos en esta escuela que está abriendo, pero ¿cómo abrió? Pendiente a eso. Pero antes, afiliado de MCS Clásico. La gobernadora les habló en privado a su conferencia legislativa. Fueron a Leopoldo Figueroa, que es en el Capitolio, y hablaron allí, pero la estaban grabando. Y lo que dijo en privado, hoy ustedes lo van a saber en público, porque pues hemos conseguido parte del audio, lo vamos a revelar esta noche el audio, para que usted sepa lo que dicen en privado versus lo que nos dicen en público. Pero antes, tiene que saber esto para comprender los detalles de lo que va a escuchar ahora. La gobernadora en septiembre del 2019, la gobernadora en septiembre dijo, la gobernadora defiende el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Constitucionalidad de la Junta. ¿Por qué eso es importante, señor director? Si puede, ponchamelo de nuevo ahí. ¿Por qué esto es tan importante? Mire la fecha. Esto era básicamente a un mes de ella ser gobernadora. Acabadita de arrancar de ser gobernadora cuando decía que no iba a correr. Favoreció el acuerdo, lo defendió. O sea, decía, es bueno el acuerdo de Energía Eléctrica. De hecho, si usted lee la nota, va a ver que la gobernadora dice, está en mi Facebook, J. Fonseca Perri, en mi Instagram. Usted va a ver que la gobernadora dice, mira, aunque nos suba un poco la luz, hay que buscar hacer esto. Bueno, eso fue en septiembre, a un mes de ser gobernadora. La candidata Wanda Vázquez, el primero de febrero, dice que no, que es malo el acuerdo y que está buscando alternativas y que le va a decir, mire esto, aunque la gobernadora Wanda Vázquez Garcet indicó ayer que la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica no puede darse a costa del pueblo puertorriqueño, vean eso, nos dijo a nosotros, no nos puede subir la luz al pueblo el acuerdo, el proyecto de ley que prepara su administración prevé enmendar una ley aprobada hace tres años para reorganizar esa corporación pública e impondría hasta cuatro nuevos cargos en la factura. O sea, que mientras te dice a ti y a mí que no apoya el aumento en el proyecto de ley que ella misma está presentando, hay cuatro aumentos. Pero para que ustedes vean, mientras nos dicen a nosotros que no nos va a aumentar y que no va a apoyar un aumento y preparan un proyecto que sí aumenta y antes favorecía el acuerdo a los legisladores del PNP, les pidió que aprobaran el aumento. O sea, que mientras nos dice a nosotros que no apoya el aumento en privado, le pidieron a los legisladores aprueben el aumento. No me lo crean a mí. Vamos a escuchar lo que ella le dijo a sus legisladores en privado versus lo que nos dijo a nosotros en público. Póngmelo ahí. Tomamos las decisiones que son bien difíciles, pero nos tenemos que tomar en conjunto mirando siempre bien el estado de Puerto Rico. De lo contrario, esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Nos tiramos todos y en noviembre del 2020 cada uno va a su casa. Obviamente el audio es más largo, pero en síntesis habla de que hay que tomar decisiones que son difíciles, pero, o sea, básicamente hay que apoyar el acuerdo de la luz. Pero si no la aprueban, esto es sencillo, bien sencillo. Nos tiramos todos, o sea, nos tiramos a matar entre todos nosotros. Recuerden que el audio que se dio esta mañana es de ella diciéndole a sus legisladores, ustedes son los que me tiran a mí, ustedes los PNP son los que están tirando a mí. Y ahora dice ella, nos tiramos todos y en noviembre del 2020 cada cual para su casa. O sea, la gobernadora que decía que no era política diciéndole aquí lo importante es aprueben esto o nos tiramos todos y perdemos todos aquí y nos vamos para la casa y perdemos todos. Ese es el primero. Vamos ahora a escuchar otro audio de la gobernadora que es importante de nuevo en el contexto. Recuerden que en esa reunión fue en el Leopoldo Figueroa están todos legisladores del PNP, sacaron a los asesores y entraron José Ortiz, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, y Omar Marrero, director de AFAF, porque esos dos son importantes. Bueno, que era director de AFAF y Coltri. ¿Por qué son importantes? Porque ya están diciéndole a los legisladores aprueben el acuerdo entre los bonistas de la autoridad, aunque suba la luz. José Ortiz fue a presentarle a ellos él. Aunque va a subir la luz, yo, José Ortiz, dice él, voy a lograr con enmiendas técnicas bajar el costo. O sea, no te preocupes, aumenta la luz aquí porque yo te la voy a lograr bajar acá. Eso fue lo que él trató de convencer a los legisladores. Los legisladores dijeron, no hay break para eso. Vamos a escuchar el segundo audio para que entiendan en ese contexto. Recuerden, José Ortiz y Omar Marrero tratando de convencer a los legisladores de que aprueben el acuerdo mientras que aumenta la luz, mientras lo lejero esté diciendo, no, no hay break para eso. Y la gobernadora dijo esto. No nos podemos acostumbrar a que no se pague la vida. A este palabra y que no se pague la vida. Nos tocó a todos. No nos podemos patear. Esa latita no la podemos patear y dejarla para después de agosto, para después de noviembre. Tenemos que buscar el mismo acuerdo para que no se pague. Porque si yo no apruebe la vida por la autoridad de México, y lo pateo, ¿qué vamos a hacer? Que jamás vamos a poder, nosotros, de estructurar la deuda, no vamos a tener un centavo del gobierno federal para aceptar la autoridad y toda su planta. Recuerden, la gobernadora que originalmente, y aquí está, no me lo estoy inventando, para que quede meridianamente, la gobernadora que defendió el acuerdo de reestructuración y la condicional de la Junta, ¿verdad? Y que eso fue en septiembre, la gobernadora que defendió el acuerdo que aumenta la luz y que ahora dice que no va a aumentar, que no, que no, que eso no va a aumentar, y que está presentando el primero de febrero un proyecto de ley que dice que va a aumentar en cuatro cargos la autoridad. Le dice a los legisladores, aprueben esto. Cuando los legisladores le dicen que no hay break, vean esto. Los legisladores le dicen que no, entonces ella sale diciendo, 30 de enero, el primero de febrero diciendo, no vamos a apoyar esto. Pero dice, vean esto, que es lo más importante de todo lo que les he dicho. Vean lo que dice Tomás Rivera Chatz. Que la legislatura no tiene por qué entrar en eso, pero adelantamos que no vamos a aprobar ningún impuesto a la ciudadanía o aumento a la tarifa eléctrica. Es decir, Tomás Rivera Chatz está diciendo que la gobernadora y la Junta lo aprueben allá ese aumento. Que nosotros, no, nosotros no tenemos que meternos en eso. De nuevo, vean todo el contexto, y espero explicarlo ahora para que se entienda mejor. La gobernadora, cuando era la no candidata gobernadora, decía que estaba a favor. Después nos dijo que no estaba a favor. Ahora, a pesar de que dice no está a favor, envía un proyecto de ley que tiene cuatro cargos que aumentan la luz. Los legisladores le dicen, con nosotros no cuente, pero por si acaso lo puedes hacer por allá tú sin contar con nosotros. ¡Qué genios son! La legislatura no tiene por qué entrar en eso. Así que, pueblos de Puerto Rico, veren lo que están haciendo. Están jugando con las palabras, diciéndote, yo apoyo el aumento, no apoyo el aumento, pero envío el proyecto. Y los legisladores dicen, hacha, prueba tú por allá sin contar con nosotros. Eso es lo que está pasando, pueblos de Puerto Rico. Ahí están los audios, ahí están los textos, ahí está lo que salió. Nuestro trabajo, es investigar y hacer público lo que ellos quieren mantener callado. Le toca al pueblo de Puerto Rico verlo con sus propios ojos. Y en este caso, oírlo. Luego de la pausa, investigamos el caso de Doña Carmen, un envejeciente que reunió muriendo en un hospital de Calley. Pero antes vayan a nuestra encuesta en Telemundo PR. No, esta vez vayan a Facebook, Facebook Telemundo PR, Facebook. Y dile, o dinos a nosotros, ¿tú le crees? ¿Tú crees que FEMA va a darnos el dinero para evitar el aumento en la luz, como dice la Autoridad de Energía Eléctrica? Sí o no. Al final del programa le daré resultados, obviamente, de nuestra encuesta. Bueno, una investigación del equipo de trabajo descubrió que el departamento de la familia estaba removiendo envejecientes de la zona de los temblores en el sur. Pero no tomaba en cuenta que hogares a donde los estaban llevando no habían, obviamente, sufrido daños. En algunos de ellos no hubo daños. Y aún así los estaban removiendo. Que a otros los llevaron lejos de sus familiares. Y por tanto, pues, había problemas. Porque sus familias son los que los atienden. Ese fue el caso de Doña Carmen, quien, estando bajo custodia del departamento de la familia, terminó muriendo en un hospital en Calle. Hubo negligencia con ella. Ella era una paciente que nunca debió haber sido trasladada. Mi mamá estaba bien. Dentro de su condición estaba estable. El día que me llamaron del Hogar Esperanza Unida para indicarme que el departamento de la familia se la iba a llevar, yo llegué hasta aquí. Yo esperé desde las 11 de la mañana. A ella la vinieron a buscar casi a las 4 de la tarde. Se hicieron intentos para que no se la llevaran. Y, pues, lo que nos indicaron era que era una decisión más arriba y que ellos tenían que acatar la decisión. Esta es Carmen Muñoz hace tres años. Aseguran que era una mujer fuerte, capacitada e independiente. Hasta el año pasado. Su salud empeoró al punto que quedó encamada, necesitaba de cuidados especiales que llevaron a su hija a ubicarla en un hogar que le brindara los cuidados sensibles que necesitaba 24-7. Y todo estaba bajo control hasta que llegaron los temblores del sur. A días de los sismos, Doña Carmen fue uno de los muchos envejecientes que el departamento de la familia relocalizó en otros municipios para garantizar su seguridad. Pero, irónicamente, esa acción del departamento fue el principio del fin de Doña Carmen, según asegura su familia. Se habló, pues, con el trabajador social que la vino a buscar, que vino sin expediente. Yo tuve que brindarle toda la información, pues, que ella estaba delicada, que ella estaba esta vez, pero ya estaba delicada, que esos movimientos, pues, podían ser perjudiciales para su salud. Con todo y eso, sí, se la transportaron hasta Sidra. Yo la acompañé en todo momento. Llegué hasta el hogar con ella. Me quedé con ella hasta que, pues, la situaron en su lugar. Ella llevaba equipo, ella llevaba su máquina para alimentarse, llevaba su madre de aire, que eso no se podía quedar. El lugar era sumamente frío para ella. Yo me quedé muy preocupada. Yo, por lo menos, tuve la dicha de acompañarla. Los que no pudieron ir con sus familiares, que fueron solos, no se sabe. Una investigación de Jay y sus rayos X descubrió que el departamento de la familia, para ese entonces, bajo la exsecretaria Glorimar Andújar, removió envejecientes sin indagar cuáles eran las condiciones estructurales de los hogares de donde los removían. Peor aún, tampoco notificaban a los familiares hacia dónde los llevaban. Incluso sin tener presente cuáles eran sus condiciones de salud para hacer un traslado sano y eficaz. Diferentes directores de hogares de envejecientes y enfermeros nos indicaron que se llevaban a los envejecientes por listas, sin importar su condición de salud, como fue el caso de doña Carmen. Así llegó doña Carmen al hospital. Ay, deprimente. A la verdad es que un total descuido. Total. Eso me muestra a mí que los labios no se le pasaba una agüita de lo que fuera, un aceitito. Esa nariz, esa nariz, eso, bendito. De veras, de veras, de veras. Eso es la cara nada más. Me imagino el PEC, donde ella tenía el tubo de alimentación, donde nos indican de que estuvo tapado por un sinnúmero de días. Ese pobre ser, los labios muestran que estaba deshidratada. Aún la habitación que ocupaba está vacía y tal y como quedó cuando el personal del departamento de la familia se la llevó. Junto a ella, a otros pacientes más. Ellos se llevaron los expedientes todos de montón. Después ni siquiera aparecían. Yo le notifico que él es un paciente de hospicio, que toda esa información estaba en el expediente del paciente que ya yo había entregado. Ella llegó aquí sin ese expediente, no conocía nada del paciente y ella llamó al hogar para preguntar si ellos podían recibirlo y ellos le indicaron allá de que ellos no estaban preparados para recibir al paciente. El hogar no estaba preparado para recibirla porque yo inclusive le dije, mira, ya tiene una curación, tiene un BAC para una úlcera sacral. Ah, sí, pero nosotros no bregamos con eso. Y dije, yo tengo que llamar a hacer la coordinación. Ya se le indicó a Home Care que ella iba a ser trasladada, pero si mañana no la vienen a curar, ustedes tienen que retirarle eso porque no se puede quedar con eso. Cinco días luego de haber sido trasladada, doña Carmen tuvo que ser ingresada a un hospital. El día que yo fui a sala de emergencia y vi las condiciones en que llegó mi mamá, ningún ser humano, ningún ser humano debió haber llegado en esas condiciones. Mi mamá parecía un indigente que estaba en la calle y la recogieron y la llevaron allí. Eso era lo que parecía mi mamá. Y era mi mamá, no era la mamá de Magna, nadie era la mía. Y eso no se hace. O sea, un poco de calidad humana con esas personas deben de tener porque ellos están allí solos, sin familiares. Y más ellos que vienen desde Ponce, que están allí que sus familiares no pueden. Fui al departamento a entregar una carta solicitando que me entreguen los cuatro encamados que se llevaron a Sidra y me indicaron de que estaban investigando el caso de Juana. Pero públicamente lo quiero hacer ver que no tan solo por Juana, yo estoy abogando por los otros tres que no tienen familia, que es la muchachita con Down Syndrome, que la tenemos por 17 años. Yo abogo por ellos porque no tienen familia y los quiero devuelta lo más pronto posible. Mientras tanto, Mariali se espera por los resultados de la investigación que realiza el departamento de la familia sobre lo que ocurrió con su mamá desde que la removieron de Ponce hasta que llegó al hospital en donde murió. Hola, nuestra Shaina Cabán. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Shaina. Te quiero preguntar, para empezar, ¿hay una investigación del departamento de la familia? Sí, lo último que el departamento de la familia nos indicó es que ellos están investigando lo que sucedió con doña Carmen, así como ha sido el traslado de los otros residentes. Ok, vamos entonces a darle una semana más al departamento de la familia para que nos expliquen este asunto. Me gustaría que nos resumieras los hechos, qué fue lo que pasó y la conversación que pudiste tener porque aunque el dueño del hogar de Sidra no quiso hablar para nuestras cámaras, sí habló contigo fuera de cámara. Correcto, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el dueño del hogar de Sidra donde fue trasladada doña Carmen. lo primero que nos indicó fue que ella llegó ya en un estado delicado. Nos dijo que, pues sí, tenía una úlcera sacral, que tenía un VAC, adicional, nos dijo que la piel ya estaba deshidratada y que necesitaban una orden para curar la úlcera, una orden para el cambio de sonda urinaria y una orden para cambiar el tubo gástrico. Ellos se lo solicitaron a la hija de doña Carmen para que ella fuera y se lo pidiera al médico primario que estaba en Ponce. Es bien importante resaltar que ella estaba en Ponce, su familia es de Ponce y la trasladaron a Sidra, así que era bien difícil para que la familia la fuera a visitar. Lo siguiente que nos indicaron era que... En principio los recursos económicos de la familia. Claro, claro. O sea, la familia no es una familia adinerada, tenían un carrito en malas condiciones, también otros de ellos estaban enfermos por la cuestión de que está en la zona sur. Correcto, correcto. Sí nos indicó que la úlcera estaba normal, que estaba bien, tenía un cuidado adecuado, pero que la hija, la hija la llamaron para que la trasladaran al hospital el martes porque sí necesitaba cambiar el tubo gástrico. La hija le dijo que podían acceder a trasladarla. El miércoles ella seguía en el hogar, llaman a la hija, le indican que era bien necesario que ese día sí se la llevaran al hospital. La hija le indica que ella estaba trabajando hasta el mediodía y que entonces ella saldría al mediodía de Ponce a calle donde la trasladarían. No tuvieron más comunicación entre el dueño y la hija pero la prepararon, prepararon a doña Carmen y a las cuatro de la tarde la trasladaron al hospital. O sea que estuvo básicamente un día y pico sin ser trasladada con la necesidad de llevarla a un hospital. Correcto, correcto. No lograron comunicarse con la hija en todo el día, la trasladaron sola entendiendo que la hija iba a estar en el hospital. Cuando la señora llega al hospital la hija aún no había podido llegar así que la señora fue trasladada al hospital sola, absolutamente sola. Bueno, nunca se volvieron a comunicar con la hija y entendieron que ella estaba en el hospital. ¿Y por último? Y por último pues sí, le dieron el número de teléfono de la hija al paramédico para que la llamara, le solicitaron al departamento de la familia que removieran a doña Carmen luego de que la dieran de alta. Lamentablemente falleció así que eso no se pudo dar y algo que sí me llamó mucho la atención es que el departamento de la familia le había indicado a este señor que los residentes que iban a ser trasladados a su hogar eran residentes que vivían en carpas. Eso era negativo, esos residentes vivían en un hogar que tenía certificado de un ingeniero y que estaban bien cuidados según el dueño. O sea, perdón, es que este señor al que le llevaron estos pacientes le dijeron esto es gente que está allí en camas tirados en unas carpas. Correcto. En realidad esta señora estaba en un hogar bien cuidada según su familia. Correcto. O sea, que se la llevaron para allá y murió. O sea, se la llevaron a un sitio donde ella estaba bien que según ingenieros estaba bien. Correcto. Se la llevaron a otro hogar que no estaba preparado para recibir la aparenta ser y empiezan a hacer lo que pueden. No se llevó al hospital lo suficientemente rápido y terminó mucho. Por último, también quiero resaltar que en un principio le dijeron que iban a llevar doce participantes. Le llevaron ocho y dos de los que la llevaron no estaban en lista. Así que cuando fueron a trasladar a los residentes ellos no estaban preparados para ser trasladados porque eran de auspicio y allí mismo le dijeron no, pues vamos a cambiar de pacientes. Nosotros le hemos dado dos semanas al departamento de la familia para que continúe investigando pero esperamos para la semana que viene ya tener una respuesta ¿por qué remover gente que está en un hogar que están bien cuidados según su propia familia y hacer eso? Bonesco en Encahuas podría ser reflejo de las decenas que le dieron el visto bueno para abrir. Sus maestros, padres y estudiantes dicen aquí hay problemas de seguridad pendientes de lo que descubrimos en esta escuela. me encuentro frente a la escuela Aide Caraballo en Encahuas donde padres y maestros nos enviaron unas confidencias sobre daños estructurales que tiene la planta física y que ellos tienen mucho miedo por la seguridad tanto de los maestros como de los estudiantes a lo que cabe destacar es que esta escuela ya fue certificada y como ven se certificó verde para abrir la escuela pero en el mismo certificado de inspección dice que las paredes en la cafetería están craqueadas y tienen que ser reparadas eso aún no ha sucedido y que en el salón de economía doméstica hay una pared que puede colapsar Me preocupan muchas cosas me preocupa en primer lugar que esa evaluación que nos entregaron es una evaluación hecha por un ingeniero este supuestamente llamado Ramón L. Carrasquillo y tenemos conocimiento de que él no es el inspector de la escuela porque quien vino a inspeccionar es un ingeniero que se llama Iván López que también tenemos mucho tenemos conocimiento de que él no es un ingeniero estructural simplemente es un ingeniero en gerencia estructural pero ingeniero estructural como tal pues no es lo que queremos es una segunda una segunda opinión de otro ingeniero y que en esta vocación si sea estructural si sea estructural primero que nada la escuela le impresionó un ingeniero que no es estructural le exigimos que pues que sea uno de estructura para que sea una certificación válida porque por lo menos para mí eso no es válido nos gustaría entonces que en lo que verdad se hace el trámite de que venga este otro ingeniero y nos dé una segunda opinión pues que entonces los estudiantes estén de 8 a 12 la directora con todo su con toda su buena buena intención ella cierra un tercer piso para que el plan de desalojo se haga mucho más mucho más efectivo mucho mejor pero si nosotros nos dejamos llevar por la escuela por la escuela que cayó en Guánica el tercer piso es el que quedó como quien dice verdad porque lo otro quedó totalmente aplastado déjame ver si yo entendí bien John Paul el informe está en inglés eh ahí lo que viste con todo el respeto con todo el respeto verdad porque en inglés o sea tú crees que la gente de la comunidad digo collapse es una palabra verdad en español pero bueno John Paul ajá pero eso no es una de las irregularidades quizás la menor de ellas está que no funcionó lo de las columnas cortas no habla de ningún momento de las columnas cortas que tiene esa escuela que se supone que sea una de las cosas que verifican y otra de las cosas es que ¿por qué no la ponen amarilla? si una escuela tú después de verificarla sabes que hay una pared que puede colapsar eso no sería como para abrirla parcialmente suena como que una escuela que tú debes abrir parcialmente no completamente y el ingeniero que estaba ahí era ingeniero estructural no él le dijo a ellas que él tenía unas clases unos créditos de ingeniería estructural pero que era más como gerencia industrial o gerencia ok y el que firmó no era él no no era la persona que estuvo allí haciendo la inspección él fue a chequear allí pero el que firmó fue otro el que firmó fue otro ingeniero la directora la señora Solís que me recibió aunque no quiso darnos expresiones a cámara me dijo que ella está de acuerdo con los padres en que se debe hacer una segunda inspección que va a abogar por ellos y que va a abogar también para que se haga el interlocking y los estudiantes puedan salir al mediodía pero obviamente eso no ha sucedido es que ella los va a ayudar vamos ahora a Facebook Telemundo PR en Facebook y vota en nuestra encuesta regresamos poco más de 4 mil votos o personas participaron en nuestra encuesta cree que Fema no tiene el dinero para evitar un aumento de la tarifa de la luz como dice la AE 96% de la gente dice que no esta noche el presidente Donald Trump se dirige a la nación en su mensaje de Estado de la Nación recuerden que mañana sale todo bien en el Senado no hay los votos para sacarlo del presidente y removerlo hacen falta 67 votos y quizás hay cuando mucho 51, 52 hay 49 seguros los demás quizás así que va a seguir siendo presidente y esta noche no ha mirado a las demócratas que están vestidas de blanco todo el tiempo ha estado mirando al lado republicano honestamente no ha dicho nada de mayor trascendencia hasta ahora de lo que hemos podido leer pendiente de la noticia que es lo próximo con el mensaje del presidente Donald J. Trump adelante